No vale que nadie me rompa el pingo porque estoy con todos los años, da vueltas, ¿no? Buenas ¿Qué tiene de buena? ¿Qué no te ha dado, chiquita Ayota? Sí, ya me llama a él, es para que me dé Vendeme la mayonesa Gelman Está loco vos Gelman, está en vez en la escuela, acá va a comer una común vos Pero va a ser doble la panza Va a ser doble la panza, ya tengo la boca fina acá Bueno, así sí, azúcar Y acá, shhh, va con el combo, con el papel higiénico Ahí ya está dando papel, dame unos kilos de azúcar ¿Azúcar? Empieza a cuidarte vos, chango, ¿no? Vos come con el deducorante ¿A cuándo te voy a tener el huevo? A tres centímetros del culo Bueno, entonces tú bártelo, vengame eso nomás Bueno, ¿en efectivo? No, transferencia, pásame tu alia Picholeta 88 Ahí transfiero, devuelve todo la bolsa Ah, ya le están metiendo todo, porque vos está molestando, me quedé metiendo No tengo datos, pues llega acá, tú me transferí A ver, ¿me transferá, no? Transferí Transferíme, urano Transferí un pico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!